El empresario Mark Schubert tuvo que ser operado de emergencia. El empresario compartió en sus redes sociales una imagen del posterior, le agradeció a los médicos y contó cómo llegó a esas circunstancias. El creador de Facebook, Mark Schubert, volvió a hacer noticia este viernes, esta vez por una publicación que hizo en sus redes sociales, para contar que debió someterse a una operación y tendrá que iniciar el camino de la recuperación que le llevará algunos meses. El programador y empresario compartió la novedad en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de imágenes en la que se le ve acostado en una camilla y deja a las claras que el problema que le llevó a internarse fue en la pierna izquierda. Me rompí el ligamento cruzado anterior y acabó de salir de la cirugía para reemplazarlo con todo. En el mismo posteo, que tiene más de 154 mil likes, agradeció en el particular a los médicos y al equipo que le atendió. Además, relató que el episodio que le condujo a ese estado fue el entrenamiento que estaba realizando para una pelea competitiva de MMA, artes marciales mixtas. A principios del próximo año, sin embargo, tras haber seleccionado, reconoció que la competencia se ha retrasado un poco. Todavía espero hacerlo después de que me recupere. Gracias a todos por el amor y el apoyo, escribió en las redes sociales. Hace dos semanas, Zuckerberg también había sido noticia luego de publicar un video en el que muestra cómo le hace una trenza a su hija, Agus. La mayor de las tres estuvo junto a Prisley Chang. No fue precisamente porque se tratara de una proeza, pero el dato llamó la atención. En el caso de Suberet, quien siempre aprovechó a su favor su fan maner, el adicional fue que se trató de un video publicado en porfir de Instagram en el que mostró los bondadeos de sus anteojos inteligentes, Ray-Ban Meta, unos lentes de aspecto normal. Pero quien tiene micrófono, parlante, incorporados y una cámara que permite registrar un video corto a tomar fotos. Los anteojos funcionan como manos libres, Bluetooth, de un teléfono para escuchar música, por ejemplo, pero también, también funcionan muchos más avanzados. Mi gente, le deseamos una pronta recuperación al empresario y que siga disfrutando y creando empresas. Si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Chupa el entretenimiento. Suscríbete a mi canal.